Buenos días, vengo a entrenar. Ey, 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 Peto, quítame a tu mugroso pinocho de aquí, ¿qué quieres, eh? Vengo a entrenar, te digo. Si tú quieres entrenar aquí, vas a necesitar una máquina del tiempo, viejo. ¿Cuánto te debo de pagar por una sesión? Pues son 200 dólares. ¿200 dólares por un entrenamiento? Y esa es la promoción para la gente de tu edad. ¿Quieres o no? Sí, bueno, señor Ramírez, qué gusto saludarle. Sí, permítame un segundo, por favor. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Una silla de ruedas o qué? El camino a los vestidores son muy largos. ¿O quieres que te lleve? Ah, sí puede caminar, excelente. Señor Ramírez, dígame. Claro que sí. Lo esperamos cuando guste. Aquí hay un excelente ambiente y todos son bienvenidos. Muy bien, señoritas, ¿qué tenemos aquí? Esto tiene que ser una broma. ¿Una broma qué? Es que yo solo entreno chicas guapas. Mira, me mandaron a entrenar contigo. Si no me piensas entrenar... Mira, viejito, yo sé que el Alzheimer es un problema. Pero escúchame, nada más no te me vayas a lastimar. ¿Sí entiendes lo que te digo? Sí, sí te entiendo. Ay, como sea. A ver, sígueme. A ver, toma las mancuerdas que están ahí y siéntate, por favor. Es bien sencillo. Solo tomas la mancuerna de esta manera. Repite después de mí, ¿eh? Respira. Vamos, abuelo, vamos. Dale, tú puedes. Debo hablar contigo. ¿Tienes un minuto? Sí, claro. ¿Qué pasó? Escúchame bien. Ajá. Tenemos que sacar cuanto antes a papá Pitufo de aquí. ¿Sacarlo a él? Sí. Tenemos la visita muy importante del señor Ramírez y viene a invertir mucho dinero en el gimnasio. Sacamos a este viejo cuanto antes y para eso quiero que hagas que su entrenamiento sea un total infierno, ¿ok? Que le subas la persona arterial hasta tope. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Rápido pues, vámonos, órale! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Voy a trabajar! Oye, Dumbledore, ¿cómo vas? ¿Aún vivo? Sí, pues aquí, echándole ganas. Muy bien, muy bien. Pero pues, ¿sabes qué? Pues está muy fácil, parece de niños, échale eso, algo que duela, hombre. ¿Qué? ¿Se te hace muy fácil? Pues sí, menos más. Ok, ok. Nada más que si te rompes la espalda o un brazo, yo no voy a tener la culpa, ¿de acuerdo? Pues sí, de acuerdo, te le firmo. Ok, sígueme. Vamos, vamos. Vamos, ¿te traigo un bastón o qué? ¿Aquí? Aquí. Mamá, no te me vas a quedar dormido, ¿eh? Para nada, para nada. A ver si muy fuertecito. Sí, pues vamos a hacer el intento. Vamos, tres. Una más. Uno. Vamos, tú puedes, vamos. Vamos, abuelo. Deja de temblar como una niña. Como podrá observar, señor Ramírez, nuestras instalaciones no han sido correctamente arregladas últimamente, pero nada que no se pueda arreglar con una manita de gato, una pinturita. ¿Sabes? Lo que me gustaría verdaderamente ver es cómo trabajan tus entrenadores personales para ver cómo se desenvuelven aquí en el gimnasio. Ah, mira, como que ellos están allá. Permíteme. Señor Ramírez, no creo que sea nuestro mejor ejemplo. Señor Ramírez, ¿qué carajo se está pasando ahí? ¿Qué no te querías poner muy fuerte? Vamos, no estás tardando demasiado. A ver, déjame te ayudo, abuelo. Quita tus sucias, no los de ahí. Muy bien, muy bien. ¡Qué bárbaro! ¿Pero cómo puede levantar ese peso a su edad? Bueno, eso es lo que pasa cuando entrenas con los mejores. Vaya, vaya. Les voy a decir la verdad. La verdad, no soy el débil que ustedes creían. ¡Jonathan Ponce! Mi amigo, tú me descubriste, amigo. No me pierdo tu canal. ¡Me encanta! Mira, es el levantador de peso. Es mundialmente famoso. Y su programa se encarga de andar en los gimnasios, delatando a todos esos que no... Que no sirven para entender. Que no sirven para nada. ¡Qué gusto! ¡Jonathan Ponce! Y tú, mi amigo, eres un fraude. Yo ni siquiera soy el dueño aquí. Yo nada más soy un gerente. ¿Vos ves esta cámara que traigo aquí? Mira, estuve grabando todo. Hasta los insultos. ¿Qué me dijiste? Yepeto, Gárgame, el papá pitufo. Bueno, bueno, bueno. Insultos es una palabra muy fuerte, ¿no? Señor Rodríguez, la verdad es que el señor aquí está mintiendo. Yo creo que solamente él se quiere hacer famoso, denigrando a personas trabajadoras honestas como yo. Ahora resulta que cualquier tonto con una cámara se puede hacer famoso, ¿no? Es que me preocupa la gente, su salud, su integridad. No, no, eso no es cierto, señor, por favor. ¡Qué bárbaro! Y este idiota me ha hecho levantar 100 kilos de peso sin siquiera haber calentado. Déjenme explicarlo. Este, lo que pasa es que yo confié a tus habilidades desde un principio. Mira, viejo, te daré un consejo. El que tomes esteroides no te hace un buen entrenador. Lo que debería de preocuparte es tratar bien a las personas que vienen a entrenar aquí contigo. A mí lo que me trajo aquí a tu gimnasio fue los malos métodos que emplean para entrenar a las personas. Eso es el asunto. Señor Ramírez, no le haga caso. La verdad es que nosotros siempre nos hemos preocupado mucho por nuestros suplitores, sea quien sea, ¿eh? Sí, se nota que te importan mucho. Jonathan, fíjate que mi padre y yo siempre hemos querido invertir en un buen gimnasio. No tanto por el dinero, sino para hacer ejercicio. Pero me doy cuenta que este lugar no es precisamente lo que yo buscaba. ¿Podrías tú recomendarnos alguno? Sí, claro que sí. Justamente aquí enfrente hay un lugar, muy buen gimnasio, con muy buenos métodos. Y yo les va a convenir, yo creo que sí. ¿Gustas que les demos una vistada? Por favor, después. Muy bien. ¡Suéltame, idiota! Señor Ramírez, por favor, no lo dejes, señora Ramírez. Mire, le prometo que vamos a entender mucho mejor. Señora Ramírez, regrese, por favor. No, señor, es que me sigo, por favor. Señor Ramírez.